Hola, soy el Capitán América. Antes de ver el siguiente vídeo, por favor te invito a que te suscribas al canal. Bueno, este, Mericrisman, alumno Mericrisman, llegó el día tan ansiado, ¿no? Bueno, ya se acaban hoy día todas las clases. No puede ser, no sé por qué estoy llorando. Y ya terminamos con hacer un juego en Powerpoint. Ya, vamos a esperar un momentito que entre Fiorella y iniciamos, ¿ya? ¿Mericrisman? Ok. ¿Puedes ver la pantalla? Mira, vamos a hacer uno similar, mira. Este va a ser un juego. Mira, aprieta F5. Oh, aprieta acá abajito, ¿dónde está? Acá abajito. Mira, dale click. ¿Le dice click? Sí. Ya, mira, entra donde dice Play. Mira, ahí está. No tiene que chocar las bolitas. En este caso lo vamos a hacer con Pikachu, ¿ya? Y tal vez es Game Over. Aprieta donde está la casita. Vamos, quédate. Ya, entra de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Tienes que llegar a la meta. No. No. Eso lo vamos a hacer hoy día, ¿ya? No. Eh, espérate un ratito. Quiero pasar. Unos momentos después. Ya, mira, Cristian. Te vas aquí a insertar. Insertar. Fiorella, ¿cómo va, Fido? Ya. 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 Insertar. Puedes sacar forma. Vamos a hablar nosotros de la reserva. Vamos a encontrar dentro de la reserva. Y el cuadrado, perfecto. El cuadrado, cuadrado. Cuadrado o círculo. Cualquiera de estos dos eliges. Cualquiera de los dos que te guste. Cuadrado o círculo. Pero tal vez todos los tipos de agua en el que va. No tan grande, Cristian. Ya después lo achicamos. Después lo achicamos. Pones ahí lo que es Start o Inicio. Vamos a crear tres. Ya uno que es salir. Vamos a poner uno que es Inicio. Otro que va a ser este que es Salir. Salir guión crédito. Que es otro que va a ser este. Bajo la voluntad. Salir en crédito. Fiorella, ¿cómo vas, Fido? ¿Me escuchas, Fido? Sí. ¿Cómo vas? Bien. Ya. ¿Qué sabes, no, Fido? Esto lo hemos avanzado también nosotros anteriormente. Sí. Vas creando, Fido. De ahí me muestra ya cómo va quedando. Fido, y esta bebé lo vamos a hacer con Pikachu, ¿ya? Ya no se vio la imagen de Pikachu, ¿no? Sí. Ya. Crédito. 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 Ya. Ya. Puedes poner uno por acá, por acá, otro lo puedes poner por acá, así como guste. Como guste. De ahí le vamos a poner imágenes ya, porque quede bonito. Imágenes lo vamos a poner acá, así. De ahí busca, pues, ¿no? Y ponemos insertar, imágenes. Esto, profesor, ¿hay algo más o ya eso es todo? Falta lo que es salir. Puedes sacar, da clic acá, da clic, da clic ahí. Ya, cualquiera de vos, da clic, ya, ya, da clic acá en inicio. Ya, clic derecho. Copiar. Copiar y pegar, ya, pégalo, pégalo. ¿Qué te sale? No, no. Hola, virtual, Cristian Alexander, no, no, eso no. Da clic, ya, selecciona, mejor dicho, seleccionalo. Selecciona, selecciona. No, no, las letras no. Afuera, Cristian, da fuera, cría, afuera. Y ahora sí selecciona. Copiarlo y pégalo. Mira, pégalo. Y ahora sí lo mueves, ahora lo borras. ¿Esto? No, en vez de inicio, ponle salir. Aquí, perfecto. Ya, puedes ponerlo como guste. Ya, una vez que ya, este, hemos puesto, sí, los créditos, inicio, salir, y juego, el nombre del juego. Y ya, bueno, acá en la segunda diapositiva, Mary Crisman, vamos a la segunda diapositiva. Ya, mira, hijo, para, sí, Cristian y tío, mira, cuando ustedes le dicen a sus profesores, este, alumnos, la segunda diapositiva, estas son diapositivas, ya, o las hojas, estas son diapositivas o hojas, ya. Ya, pero cuando ustedes de repente dicen, este, alumno, ábreme la PPT o el PowerPoint de la clase tal, el PowerPoint es lo que está abajo, este, esto de acá es el programa que estamos abriendo, ya, no confundirse. Ya, el programa que estamos es el PowerPoint, pero esto de acá, esto de acá es diapositiva o página, ya. Ya, ya, vamos a la diapositiva número dos, en la diapositiva número dos, vamos a poner aquí, grande, así bonito como hemos hecho en el juego, vamos a poner crédito, ya, crédito en Cristian, ya, crédito y tu nombre, nombre y apellido. Ya, ya sabes cómo poner Cristian, eh, cuadrado o número, pero bueno, ya se lo hace con cuadradito, ya está bien. Ah, número cuadrado con qué, con círculo. No, hijo, era para que, como hemos hecho juegos de Cristian, ese nombre así, letra. Pero está bien, está bien, ya se lo hace con cuadrado, ya está bien, está bien. Ya lo, este, lo pones ahí arribita. Ya no cambios, hijo, ya sigue, no, no, si has continuado con eso, sigue, no te quedes. Sigo, sigo. Ya, 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 ya estás ahí, ya. No te enrides, hijo. Entonces, ya, 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 ya lo cago. Ya, 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 ya. Si eliges con la A. Si eliges el formato de letra y con el tipo, ya, claro. Y pones ahí créditos, Cristian Maluchis. O Cristian Ayba Maluchis. se lo puede achicar también se lo puede le da forma también iluminación como ha sido vas a hacer una diapositiva de ahí me compartes pantalla termino con gris y me compartes pantalla tú Fío hoy día ya sacamos notas Fío por si acaso va a ser la clase va a ser hasta las 9 y media ya le das este efecto también Cristian ya sabes cómo dar efecto ya acuérdate formato exacto formato perfecto ya está por favor ya ponlo más arriba por ejemplo ya ya ahora mira nos dirigimos acá en insertar y nos vamos acá que dice cuadro de texto ya muy bien repito cuadro de texto das click y ahora selecciona de acá y acá bueno ya lo seleccionaste después lo agrandamos está bien está bien ahí vas a escribir nombres y apellidos y apellidos y fechas ya pones nombres dos puntos y escribes tu nombre ¿no? nombres tus dos nombres luego apellidos y luego fecha ¿no? dos puntos siempre va a un espacio acuérdate siempre cuando le hagas dos puntos o coma siempre va a un espacio ya perfecto pones tus dos nombres luego le das enter y pones apellidos ¿no? ya mira como vas avanzando le das un formato de letra de perdón de letra para que quede bonito ya el formato de letra también es muy importante por favor ya para que quede bonita la presentación le pongo iluminación no no hijo no selecciona lo selecciona lo te he dicho selecciona selecciona y lo puedes cambiar el formato de letra ya ahí te va a aparecer acá y cambia de formato con esto de acá te cambia el formato de letra el tipo de letra perdón das click y eliges el tipo de letra que te guste el balance el balance es importante el balance el balance el balance el balance el balance ya profesor ya ahora sí lo puedes achicar pero lo achica lo pones un poquito más arriba ahora lo que vamos a hacer mira ahora pongo acá copiar y pegar de nuevo copia y pega esto lo borra y escribimos un este un pequeño agradecimiento ¿no? este juego es es gracias la ayuda copio esto esto de acá ¿no? copia y pega y lo pones para esta parte y acá abajito ya vamos a poner una imagen ya dijo ya he puesto los agradecimientos puesto tu nombre y fecha nombre apellido y tu fecha y el agradecimiento ahora vamos a buscar una imagen por internet o agarras una imagen de la diapositiva que ya tenemos ¿no? perdón de de powerpoint ah está muy bien Fiorella está bien está bonito ya créditos ya está está bonito ya mira ahora nos vamos a la tercera diapositiva Cristian luego voy contigo ya voy a avanzar con Fiorella ok ya ve viendo también ya ve viendo ve viendo cómo voy a explicar a Fiorella y luego ya lo vas haciendo ya luego ya confío y voy contigo ya para explicarte lo que falta ya ya así voy a estar rotando ya Fiorella ahora acá vamos a hacer el game over el game over lo puedes sacar de la otra diapositiva o puedes puedes buscar por internet ¿no? pones en internet game over este gif y png o gif y este fondo transparente y lo pones en el centro ¿no? me escuchaste ¿no Fiorella? ¿cómo? come ¿tienes hambre? ¿quieres que me ponga rudo? ya fío este vuelvo a repetir vamos a poner la tercera diapositiva va a ser todo lo que es el game over buscas este game over de la diapositiva si deseas de la diapositiva que yo mandé o lo buscas por Google buscas Google en Google buscas game over este gif o sea animado y lo pegas ¿no? acá ya que barque todo ahora busca imágenes tío y lo pones acá ¿no? lo pones en diagonal por acá bajito así porque quede bonito o también por acá o por donde gustes ¿no? vas poniendo imágenes ¿estás viendo no Cristian? este si estoy buscando una imagen ya hay Cristian estoy buscando ya imágenes de game over no tío ahora busca imágenes de cualquier personaje que te guste ya tenemos el game over ahora busca imágenes gif de cualquier personaje que te guste puede ser de tu Roblox de los coreanitos que quieres cualquiera ya está bien tío se va a sobrevivir se va a sobrevivir en lo que dijo Gavina ¿no? es tío ya profesor profesor ¿qué tal? sí hijo dime sí alumno este busqué busqué en Google game over y me apareció esto y no sé usted dijo que se tendría que mover ¿no? o sea como un gif sí cualquier game over hijo cualquiera cualquiera que te guste lo copias y pega es que el que le decía expresa no se mueve o lo tengo que descargar y no copiar imágenes copiar y pegar nada más hijo pío lo hizo copiar y pegar ahorita voy contigo ya voy tratando de hacer y ya ahorita voy contigo voy a terminar consigo y voy contigo ya copiate la casita también por si acaso copiate la casita también ya la casita lo copiamos la casita en la 4 no no es necesario la casita en la 4 no porque en la 4 diapositiva vamos a hacer lo que es juego ya porque ya está el inicio ya están los créditos y está el game over ya aquí escuchar esta es la parte muy importante ya por favor en la 4 diapositiva en la 4 diapositiva vamos a pegar este copiar y pegar la imagen del Pikachu ya pero antes vamos a buscar en Google una imagen de fondo de truenos de truenos o eléctricos porque conoces que Pikachu es tipo eléctrico no Cristian o me equivoco este si es verdad ya vamos a buscar fondo así que tenga así movimiento o fondo no importa no se muevan pero fondo de tipo eléctrico o truenos algo buscan así ya Fio me entendiste o lo vuelvo a repetir Fiorella lo vuelvo a repetir ya mira como vamos a hacer el juego con Pikachu con Pikachu el Pokémon de Ash Ketchum del pueblo Chupetín del pueblo Chupetín o Ash Mayonesa ya vamos a buscar un fondo en Google en Google acordarse en Google vamos a buscar un juego perdón vamos a buscar un fondo que tenga rayos 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 ahí está perfecto Fio está bien le dije cualquiera Fio que te guste estoy buscando bien animado con Giston Fio una vez que no su conformidad estoy muy lento está bien ya vi porque está bien ya vi porque no no sale bien profesor ya vi porque no sale como ya vi porque no se podía poner este es que como mi señal está lenta me parece estableciendo contacto con el servidor para obtener información que está demorando a la la bueno vamos a acá otro punto también ya ya Fio una vez que ya fuese ese fondo que te gusta ya ahora vas a copiar tienes la imagen del de Fikachin todavía ¿no? no o no yo no entiendo ¿qué? bueno vamos a llevar a Ginnina ¿no lo tienes Fio? no vamos a llevar a Ginnina de Santa si no lo tienes abre pues estaba tu de lo que hicimos la clase de ayer tu looker tu aula virtual lo copias ¿no? lo copias y lo pegas ahí la mira ahora nos vamos no está bien ahora nos vamos acá acá a Zoom y lo vamos a achicar achíquen un poquito lo vamos a achicar un poco ya vamos a achicar un poco un poquito más un poquito más ya ahora el P este un poquito menos un poquito menos agrandan un poquito tu imagen la diaposición un poquito más ya ahí ahí perfecto ahí queda ahora el Zoom lo vas a poner acá afuera ya acá afuera para que vayas acá ¿ya? ya sabes cómo ponerlo ¿no Fio? no te acuerdas ¿te acuerdas Fio o no? para volver a explicar ahí está perfecto si se acuerda la Fio la Fio pones derecha perfecto lo que sucede es que este profesor yo también tengo que hacerlo con Pikachu ¿verdad? sí con Pikachu vamos a trabajar hoy día ya voy a buscar ya voy a buscar la imagen de una ciudad bueno el gif de una ciudad claro que sea mira Fio ya viste porque se mueve rápido ¿no? ya pones ahí con el anterior buscas acá menos intervalos perfecto pones ahí en medio lo pones muy lento no Fio pones lento nada más porque si lo pones muy lento Pikachu va a estar muy muy lento porque vamos a poner en modo no tan fácil vamos a poner en modo fácil nada más lento nada más lento perfecto hasta el final de la diapositiva ya perfecto ya perfecto Fio ahora mira ahora este Pikachu lo pones copiar y pegar y lo pones por acá arriba ya por acá arriba pero de este lado del lado derecho para que vaya al lado izquierdo ¿sabes cómo moverlo? no Fio para que vaya al lado izquierdo ajá perfecto perfecto la figura me sorprende cada día carajo Roco seguro le he enseñado seguro Fio ¿Roco te enseñó o quién te enseñó? si quería consultarle con Fio no 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 Tanto Fio ponlo que quede así el mismo el mismo tamaño ya está ahí está bien está quedando perfecto el juego está quedando perfecto luego ya lo vamos a editar ya Fio mira Fio izquierdo izquierdo, ya para este lado ya mira, ya deja esos dos pikachons ya ahora nos vamos acá en insertar insertar nos vamos a formas a formas formas formas, fío a formas y elige cualquiera, el círculo o el cuadrado o cualquiera de las figuras que te guste, cualquiera de los tres ya, lo pones acá a la izquierda, a este lado a este lado, ponen la forma que quieras ponemos meta ya, ponemos meta ya, lo agrandas ahora le das lo que sí Christian, ¿cómo vas? vas avanzando bien, ¿no? y luego voy contigo, Christian este, sí, estoy en la misma parte que estoy poniendo la imagen pero ya, ya dijo luego termino ya termino con fío y voy contigo, ¿ya? ya agrandalo las letras, fío hay que agrandarlas las letras y cambia también formato de letras cualquier tipo de letras que te guste lo pones ahí está esto lo agranda pero no, no hay que ser letras tan grandes, fío porque mira, acuérdate pica chum va a pasar por acá también por lo menos un poco mediana, fío que quede este tamaño por lo menos así mediana porque pica chum va a pasar por acá por acá y también vamos a hacer diagonal que pase así y también por acá la vamos a poner así o si no vamos a poner diagonal nomás uno que vaya así nada más ya, meta ponlo bien que quede bien bonito, fío que quede bonito la letra que quede bonito ya fío una vez que ya hayas terminado esto vamos a ponerle un Pikachu copia y pegar también un Pikachu y lo pones donde quieras, ¿no? diagonal derecho o diagonal izquierdo ¿dónde lo quieres poner, fío? diagonal derecho o izquierdo derecho ya, derecho entonces vas a poner arriba o abajo fío, arriba o abajo abajo ya, entonces vas a poner así ya copias así, cachum y lo puedes sacar así acá bajito y lo pones que miras así hacia arriba, ¿no? para que vaya y lo pones y así yo lo vas dando este efecto también que quede bonito pero yo sigo en la pantalla de los truenos no perdon ya que dicen ve avanzando ya yo luego termino con fio y voy contigo como te digo ya ok ya fio este vamos avanzando a ver ya fio mira posiste este efecto también en otra letra en meta o no en meta también pone el efecto de las letras ya está bien agrándolo está bien si puedes ya agrándolo un poco acá también que quede por lo menos acá y acá para que se vea bien las letras fio para que se presenten bien las letras y el cuadradito también le das efecto ya lo pones este previsualizar ya ahí está perfecto muy bien ahí está ahora sí ya está bonito fio ya fio ya ahora nos vamos a la primera diapositiva fio ya vamos a la primera diapositiva ya mira en la primera diapositiva vas a dar clic donde dice iniciar nos vamos acá a insertar y nos vamos donde dice animar ya animación acá acción perdón acción me equivocado acción ya donde hiciste esa vez vamos a poner donde dice hipervínculo hipervínculo ya pones ahí diapositiva en diapositiva siguiente vas a poner da clic ahí vas a poner diapositiva nada más ya diapositiva ya y seleccionamos donde está el juego está en la diapositiva 4 acordaos el juego está en la diapositiva 4 ya pones un efecto otro reproducimos con sonido reproducí sonido reproducí sonido fio abajo reproducí sonido exacto ahí y elige un sonido no que te guste fio eliges un sonido ahí sin sonido elige cualquier sonido que te guste ya brisa ya ahora lo vamos vamos a hacer el mismo procedimiento en salir ya en salir lo vamos a poner con crédito también ya ponemos ahí insertar acordarse insertar acción hipervínculos en vez siguiente vamos a poner vamos a poner en crédito ya en crédito ya le das aceptar ya me pones un salido pues no como de salida ahora crédito sin crédito también hacemos igual acción perfecto hipervínculo diapositiva y ponemos lo que es crédito ya reposición sonido lo pones con sonido y listo ya diapositiva 2 en diapositiva 2 vas a colocar vamos a ser igualito en la casita y en la casita va a ser el inicio ya que es la diapositiva número 1 no hay que poner con diapositiva también porque puede haber problemas también así cuando pones primera diapositiva ya perfecto con sonido prefiero sin sonido la puesta la fio ya está bien reposición sonido fio o no quiere sonido pero activo todavía no me prefiero estamos nosotros ya fio ahora nos vamos a la cuarta diapositiva donde está el juego de pikachu fio cuarta diapositiva fio ya mira ahora acá vamos a hacer cometa ya ya en meta y nos vamos a dirigir vamos ya perdón verdad me había olvidado ya ves realmente me acordé realmente me acabo de acordar vamos acá a la cuarta diapositiva fio en la cuarta diapositiva pones acá pones enter vamos a agregar uno que va a ser felicitaciones ya me había olvidado me había olvidado son cinco diapositivas en total verdad me había olvidado felizmente no fio borra todo esto borra los dos y hacemos con word art pones felicitaciones bórralo fio ya word art este de acá el word art el word art y elige cualquier tipo de letra que te guste y escribimos felicitaciones gracias por jugar pones felicitaciones enter y pones gracias por jugar y acá perfecto perfecto gracias por jugar o gracias por jugarlo ya está bien lo agrandas fio lo pones en el centro y buscamos este nos vamos al otro la otra ppt o el otro powerpoint y buscamos las imágenes donde está este de esto si no buscamos cualquier imagen de felicitaciones bueno lo ponemos al lado derecho o izquierdo ya perfecto está muy bien fio ya está ya está vamos a ver de nuevo en acción fio en acción ya ves diapositiva 1 ya está bien no ya no puede secar nada más fio ahora si en meta lo pones en la diapositiva 5 diapositiva 4 fio diapositiva 4 le damos igual insertar insertar acción y ponemos diapositiva 5 super vínculo diapositiva y le ponemos la última diapositiva 5 reposición sonido sonido fio antes de hacer acción si quieres hacer doble debes copiar y listo ya ahora vamos a hacer con los pikachons 3 pikachons primer pikachon ya tenemos que cortar acción y ponemos lo que es acción y en vez no no ahora si en vez de hacer clic vamos a hacer pasar el mouse por encima hipervínculo ya diapositiva diapositiva y le damos en la diapositiva de game over que es las 3 ya aceptar y lo pones sonido bueno de un trueno de un trueno fio porque pikachons es trueno mira no es bomba ya lo hacemos igualito con el mismo pikachons ya con los dos pikachons que resta pasar hipervínculo diapositiva la diapositiva 3 que es de game over y le pones un sonido de trueno ¿no? de bomba le quiere poner pikachons bueno cualquier tipo de sonido que te guste ya pones aceptar y ahora si presiona la vista fio desde la diapositiva 1 vamos a ver si todo ha quedado perfecto ya a ver da clic ya está bien uy perdí ya de iniciar ya ahí está tus créditos perfecto ya iniciar fio a ver iniciar juega tu juego alto que parece ya ya mira y meta faltó algo fio porque todo eso clic creo ¿no? en meta ya salir y te va a aparecer en game over ya perfecto ya dale sky fio vamos a la diapositiva 4 vamos a arreglar la diapositiva 4 en meta acción lo ponemos en vez de ya está bien hipervínculo diapositiva 3 de no de diapositiva 5 está perfecto la diapositiva 5 y pone bueno aplauso a ver fio compártame con sonido a ver quiere escuchar fio la diapositiva está en total fio la puesta en la diapositiva no iniciar o si a ver a ver ponemos fio a ver comparte con sonido fio para escucharlo ya no se escucha fio ahí está ahora si se escucha está bien ya fio le vas dando algunos toques lo que te gusta bien hecho acaso no lo viste venir ya luego eso me lo mandas por por el grupo ya formato le damos clic en formato 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 hijo el formato está acá al penúltimo formato forma de efecto de forma y le das cualquier efecto de preestablecido o si no bicel y así le das a los tres más hipervínculo acuérdate de ahí nos vamos a diapositiva diapositiva elige la diapositiva número cuatro ya y sonido la grega pones también ahí también hipervínculo y lo pones game over ya le pones con sonido un sonido de de tristeza por ahí ya ahí no ya aceptar sí ya nos vamos a la diapositiva número dos en la diapositiva número dos acá en la casita le vamos a poner ya en la casita en la casita en la casita le vas a agregar ese efecto ya ya está primera diapositiva no tiene que estar en la primera diapositiva entonces bueno sí tiene que estar en la primera diapositiva pero ponlo a ver agregarlo con efecto a ver pone tú mismo quiero ver que tú mismo lo hagas diapositiva sí diapositiva uno tú mismo tienes que hacer lo mismo así te puede salir diapositiva uno eso ya le pones ya voy a afectar igual con el game over tienes que poner con la diapositiva número uno así te salga con la primera diapositiva tú tienes que colocarlo como te he enseñado aceptar ya ahora la diapositiva cuatro la diapositiva cuatro ya en meta le das igual y en meta pero en meta todavía no hijo espérate en meta todavía no xx dale ya me da con Pikachu lo vas a hacer con Pikachu ya vamos a hacerlo con todos los Pikachu ya le das click con todos los Pikachu ya un Pikachu nos vamos a acción le das click en Pikachu y nos vamos a acción ya hijo en vez de hacer click ahora nos vamos donde dice pasar el mouse por encima ya y ahora sí pones hipervínculo diapositiva número número tres porque es game over no tienes que chocar con Pikachu y esto lo hago con cada uno ¿no? sí y eso ya lo pones un sonido de crueno ¿voltaje? claro puede ser voltaje también y le agregas a todos los Pikachu a los dos Pikachu que faltan yo no me atrevo a llamar está bien está bien muy bien hijo muy bien Cielos que macizo le agregas a todos los Pikachu que faltan hijo ya yo sé que el Kroma se me ha limitado pero ¿a dónde? y al Chico voy a dar todo esto es un hijo y no 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 pero el Dios es un yo te voy a dar la amenaza que se me ha limitado ya ahora sí mira espera en meta vamos a crear una quinta diapositiva una quinta diapositiva así igual como hemos hecho con Fiorella elimina los dos perfecto exactamente saca como dice Chavo ya ahora vas a poner vamos a poner WordArt y escribe felicitaciones felicitaciones gracias por jugarlo o gracias por jugar mi juego como como tuve usted felicitaciones y gracias por jugar o gracias por jugar mi juego como usted ya está profesor pero que quede bien que quede bien que quede bien que quede bonito le das iluminación como iluminación también le das que quede bonito le querías hacer al final de la diapositiva ya aceptar eso lo hace con con los dos que te falta Cristian ya pero ese es uno y el otro falta falta este de acá la imagen 11 y la imagen 13 ya hipervínculos está bien y lo haces igual comenzar en vez de medio lo pones lento 3 segundos hasta el final de la diapositiva ya le pones lo que faltan el último que falta lo pones y entonces el último es esto el otro el otro falta la 13 creo que te falta hijo está bien está bien lento ya le das a aceptar perfecto ahora pones desde el inicio con sonido me lo pones comparte con sonido para escucharlo también sí si no al momento que tú compartes te vas a salir con opciones ya mira ahora da este clean en los tres da clean crédito luego este inicio y luego salir ahí está ya ahí llegaste la meta ok dale skate dale skate de nuevo de nuevo inicio ven crédito 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 ya es fácil que se juega ahí está tu peón ya puedes jugar ahí tienes que llegar a la meta y listo llegaste ya lo puedes configurar lo puedes poner en modo difícil modo muy difícil game over ponle crédito a ver quiero ver tu crédito estás ganando y pon crédito de nuevo de nuevo quiero ver los créditos de nuevo cristian comparte y pon este crédito ahí está está bien y listo cristian ya este ya más tarde lo vas dando más efectos le agregas un poquito más de imagen como te guste y me lo mandas bueno y me lo mandas después para ver cómo ha quedado tu juego ya cristian deja de compartir pantalla ya quedó bonito gracias por todo qué buen servicio cinco minutos después ya chicos qué tal cómo le pareció la clase de hoy la última clase que hemos tenido qué tal cómo le pareció la clase yo ni siquiera sabía que se podía hacer este juego eso no me lo esperaba ya sabes ya Pio qué tal qué me cuentas Pio estás ahí Fiorella si ¿cómo te pareció la última clase? bien bien ¿la cima? imbécil te crees muy gracioso un poco a ver cómo lo voy a explicar oye no sé si bueno chicos esta es la última clase que hemos tenido ya han aprendido bastante con ustedes hemos aprendido lo que es con Camtasia Powerpoint Excel Word Goncore Scratch y todas las cositas más cosa que también lo podemos recordar viendo los videos en mi canal y nada pues hijo cómo le pareció toda esta clase que hemos llevado durante mes y medio el mes y medio me he detenido mucho ya ves si Chris ya no quería llevar su mamá me dijo no no quiere quiere estar aburrido inteligente bueno bueno nos despedimos y ya en un ratito compartimos para ver sus notas ya ok unos minutos más tarde y ahora ya activen su cámara y su audio por favor voy a calificarlo ya activen sus cámaras y sus audio para calificarlo por favor ya chicos miren ahí están sus notas Chris ya tiene 20 va a tener 220 más ya y Chiorella tiene sus 18 ya ahora vamos a sacar promedio le vamos a sacar su promedio en total cuánto tiene 1 minuto y 37 segundos más tarde ya como como pueden ver mira su promedio final todos están aprobados quiero que ya que no se presentó le he puesto por no sé mal o 13 pero están aprobados pero vamos a hacer un sorteo entre los dos ya ¿qué les parece un sorteo o no? Christian Ferreira dígame un sorteo o no si ya ok ya a ver a ver quién ganará la tercera activen sus audios Fiorella Fiorella Pío Fiorella atenta qué agradable sujeto aló aló maldita maldita espérame que le decido un amigo listo después ¿cómo está? no ya ya miren Fiorella de acá se decide ya recen recen a ver quién es el ganador ok mary ganaste mary mary ganaste y por mayoría mira no puede ser no sé por qué estoy llorando mayoría ganaste ya vamos a felicitar a mary christmas ya mary christmas para navidad ya tiene el premio ya sí sí más suerte la próxima vez a mí a navidad tengo mi premio el cumpleaños ahí tu madre ahí te voy a dar tu premio ya bueno chicos eso sería todo por hoy ya la clase se acabaron y ya pues dígame ¿qué tal? ¿cómo les pareció todo este mes y medio que hemos estado trabajando? como lo dije ya me pareció muy entretenido el mes y medio me divertí mucho ya ¿qué cositas más aprendieron? aprendieron bastante cositas ¿ah? y aprendimos sobre powerpoint aprendimos hacer como hacer formularios ¿cómo se llama esto? el azul que se parece powerpoint ajá el word el word word también cantar si aprendieron no habla está callada fío está fío ya bueno chicos ya esta es la última clase bueno ya se nos estamos viendo más adelante ya por la familia nos estamos encontrando y nada pues chicos espero que la clase que hemos llevado cada clase ha sido entretenida por ustedes y didáctica y nada pues ya nos estamos viendo en una nueva oportunidad cuídense bastante no salgan tanto y ya nos estamos viendo ya chicos se cuidan hasta próxima oportunidad ya nos estamos viendo chicos se cuidan nos vemos chau chau si te gustó por favor suscríbete dale like y compartir muchísimas gracias doy clases los jueves no cobro mucho su salvador está aquí no cobro no cobro no cobro si te gustó no cobro registry